Quiero rechazar en unión del señor director de la Policía Nacional con vehemencia la campaña de deslegitimación y desprestigio que sectores que hacen politiquería con la muerte vienen realizando contra nuestra Policía Nacional como parte de una estrategia que busca lesionar la columna vertebral de una institución que ha servido al país por más de 129 años con valor, compromiso y sacrificio en el cumplimiento de su deber. Sobre los hechos sucedidos en el CAI de San Mateo en Soacha, según lo manifiesta el propio comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, queremos enfatizar que según la información entregada por dicho comandante una vez sucedieron los lamentables hechos donde resultaron lesionados un grupo de personas que se encontraban detenidas inmediatamente. Nuestros policías actuaron para responder a la emergencia provocada por los mismos retenidos prestando los primeros auxilios y coordinando su traslado a los centros de salud cercanos. Esta situación fue dada a conocer a los medios de comunicación y la opinión pública en general en declaraciones públicas del comandante de la Policía de Cundinamarca, quien también informó oportunamente a los entes y organismos correspondientes. No vamos a permitir que esta campaña de deslegitimación y calumnia sigan siendo utilizados por quienes hacen politiquería con la muerte y se aprovechan así del dolor de las familias. Efectivamente, los hechos sucedieron el pasado 4 de septiembre, pasada las 2 de la tarde, que fueron hechos públicos que se pusieron en conocimiento de la comunidad y que producto de la actividad del incendio que se presentó al interior de la sala de retenidos, producido por los mismos retenidos, estas personas fueron sacadas por nuestros policías y llevadas inmediatamente a los centros hospitalarios para que se les prestaran los respectivos primeros auxilios. A la fecha, lamentablemente, han fallecido 8 de estas personas que estaban privadas de la libertad por el tema de las quemaduras y también por la inhalación de gases. El comando del Departamento de Policía de Cundinamarca solicitó a la Justicia Penal Militar dar apertura a una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo o modo de lugar. Así mismo, desde el tema disciplinario, también se aperturó una investigación para esclarecer todas las circunstancias. Nuestra Fiscalía General de la Nación, con el CTI, abocaron la investigación penal y son los que están adelantando esta investigación con el fin de dar resultados al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!